Música Un gran abrazo a toda la gente esa que te manda mensajes y te dice Carlos tenés que ir a conocer tal cosa, tenés que ir a conocerla a otro Vinimos a disfrutar de la pesca, por ahí si hay otra oportunidad de venir a hacer otra visita Más que seguro que haremos ya una visita de viaje, de conocer turísticamente un poco más lo que uso haya Pero bueno, en esta oportunidad vinimos con la gana de pescar Ahí está Lago escondido La verdad que es muy lindo, el otro día estuvimos pescando bastante Seguimos disfrutando de lo que es tierra al fuego, materia pesca Río Milna Nacimiento del río Milna Mira Mira estamos en el nacimiento de un río, qué espectáculo O sea, acá en el lago escondido arranca Arranca el río, mira vos, espectacular El río, el lago escondido Todo eso es el lago escondido, todo el lago escondido Bueno y acá nace el río, mira Mira lo que es Aquello era un aserradero Era, se cerró El aserradero El aserradero El aserradero Estamos en la presencia del nacimiento de un río Mirá vos ¿Qué está haciendo? Estamos preparando para la Otra jornada de pesca Acá en el lago Estamos colocando el water Sí o sí Acá no podés pescar sin water Y acá tenés el sí o sí con water Sí Acá tenés que meterte Bueno ahí está Mi bebito fiu fiu También con water Qué facha, eh Ayer usaste ¿Qué tal? Qué sensación Increíble Lo mejor que me pudo haber pasado en la vida Para el frío ¿En serio? Nada, nada Pero está muy bueno Siempre y cuando tengan en cuenta Leer bien las especificaciones Y no que me pase a mí Que compré un water Que no es para la zona Hay que asesorarse bien Y ver bien los water Adecuados para la zona No todos son con la misma temperatura Así que hay que leer bien O asesorarse para los que no saben Vamos, ni caso Este Está usando un water No tiene más frío Espectacular Y este Le prestó el water Así que Con frío Ahí está Hola Mi bebito fiu fiu Bueno, un día más Está preparado todo Una mosquita Vamos a ir nuevamente Hace un poco de bikeasting Meterle un poco De gana Bueno Arrancamos con amigos de pesca Y ahí viene Nuestro pescador estrella Gustavo Gustavo Blanco Para que se repita esto No Que no sea la primera Y la última Esperamos en noviembre Más o menos Se arranca la temporada buena Ahora estamos medio Terminando la temporada Ah, esta es temporada mala Sí, ya estamos terminando La temporada Ah, mirá vos Hasta el primero Hasta el fin de abril Ya estamos terminando Ah Arrancamos de vuelta Ahora en noviembre Ajá Lo mejor para pescar Diciembre, enero Diciembre, enero Diciembre, enero Pero, ¿por qué ese? ¿Por qué eso? Porque ahí recién Empiezan a salir Las fruchas Se estimata más Un poco El frío Ahora sale igual Pero no tanto Ahora es como que Ya estamos sobando Es pesca con devolución Ah, ahí está Espectacular Bueno, ahí está Gustavo Nuestro máximo exponente Salud Bueno, ahí está Dima está sacando Las patejitas Está dando la rebaba Ahí, arrancamos Esta facha Vamos a tomarnos mate Vamos a tomarnos mate Con el termo Con el termo Tiene Tocate Amigo de pesca Oh, que Mirá Levanta el Vaporcito Qué termo que le está Sí, vieja Mil gracias Por recibirnos Mil gracias La verdad que Feliz la vida Mirá lo que Una belleza Mil contento Nunca pensé Que iba a estar tan feliz Siempre dije Va a ser una felicidad El día que conozca Pero nunca me imaginé Tan feliz Gracias a usted Por haber Venido a compartir Acá Aceptado la invitación Y espero que Que hayan estado Contentos Y que lo hayan pasado bien Che, que matecito Bueno, saludo a toda tu familia También Son grandes personas Saludo a la familia Que es la que siempre apunta Ahí recién estábamos hablando Con mi mujer Me dijo Linda joa Linda joa En el sur Todo, pero Hay que pagar Hay que pagar las cuentas Hay que pagar la boleta De luz Me dijo No estoy Me fui a Júpiter Nada, pero bueno Gracias Che, Carlito Saludos para el Negro Cano Eso que están Ayer El Negro Cano Que está pasando Por un momento Ahora con su papá Un gran abrazo Negro Checho Bueno, a toda la gente De la asociación De guía de pesca El Chaco Grande amigo Grande persona Y no me quiero olvidar De nadie Por eso digo Un gran abrazo A toda la gente De amigos De pesca Que son seguidores Del programa Y también A todos los amigos Que vamos cosechando Porque la pesca Es una fábrica De amigos ¿No es cierto? Como siempre decimos Obviamente gracias A los sponsors Gracias a Cristian Zanatta De Almería Gillo Por la atención Las pilchas que nos dio Obviamente a Fireman Terrible camperista Bueno, mirá Un espectáculo este mate No soy de tomar mate Amargo Pero es esta oportunidad Por acá Por Tulio Y estamos Navegando despacito Porque acá estamos 60 centímetros 65 centímetros De profundidad Hasta que llegamos Allá a las partes Que también es un Matadero de risa Porque tiene lugares De 4 metros 6 metros 15 20 metros Es una locura 60 metros Ahora vas a ir No, no quiero Ahora vas a ir No, no Lléveme acá Nomás Cerquita Estamos preparando el señuelito Estamos preparando el señuelito Como bien dice la reglamentación Un triple Sin ruedas Así que Va en la cola Preparando El último señuelo de la jornada El último señuelo de la jornada Bueno, se arrancamos a disfrutar Y gracias a todos ustedes Y espero que disfruten de este programa Como lo estamos haciendo nosotros El día es nublado Y nublado medio que Raro Raro Y no me voy a cansar de reiterar La foto por ahí sale media oscura Pero es porque mirá Mirá como está el clima ahora Mirá Y son las 10 de la mañana Es como que está Está cayendo una neblina ¿Qué es? Sí ¿Está preparándose para nevar? Capaz que no Capaz que venga la lluvia Ah, uy Mamá Bueno, vamos a seguir con esto Acá está Ja, 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 ja Nada es para decir Nada es para decir Ah, qué pescadazo Pero mirá Ja, 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 ja Marroncita Sí Nada es para decir Qué pescadazo Qué metiste solí, viste Pero Por lo menos Sí Espectacular Que buena esa zapatero, vieja Olvídate Bueno Vamos Mirá Qué capo que soy Soy un capo Soy un capo Gracias Tulio Capo total Un gran abrazo Un gran abrazo a la gente de Armería Gillo Mirá Me dijeron los mejores guantes que hay Impermeable Intensivo para el frío Así que Gran abrazo Cristian Mirá Ahí está Espectacular Gracias Cristian Gracias Cristian ¿Qué hay facha? ¿Qué jugador? Qué jugador Vieja Te puso amperos esto Mirá Por allá llueve todo Gracias Gustavo Capo total Bien Gustavito Bien Gustavito Pegale una vuelta Impresionante Mirá la nube negra atrás Impresionante Recién había un solazo terrible Y ahora Fureció todo ¿Qué hora? ¿Las 5? ¿Por ahí? ¿5 y cuarto Tulio? Es la hora mágica 5 y cuarto Impresionante Estamos Horrible el agua Verá Con eco todo Va a tener que girar Porque Se puso La cómula Si Con eco todo Ahí Se puso picante ¿Eh? Se puso Apero Ahí está Ahí está Ahí está Sí Ah 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 Macho Machazo Vieja Bueno Gustavo Está Apero Se movió Terrible Trucha Macho Vieja Mira papá Que belleza Bien Gustavo Espectacular Hermoso macho Bueno Estamos cerca De la costita A todos los árboles Me da el sol ¿Quién lo hay? No 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 Voló Espectacular Vamos a dedicar a todos nuestros amigos de Corrientes Y a mi amigo Gonza de Morenera al Patrón Que siempre nos hace el aguante En los torneos y en la pesca cotidiana por supuesto Este va para Gonza y Jimena de Morenera al Patrón Espectacular Vamos a hacer la devolución de esta hermosa arco iris Le dedicamos a todos nuestros amigos de Chaco, Corrientes A los seguidores de Amigos de Pesca Facha, capo total, Tulio Que venga la gente Gustavito Se hizo rogar pero salió el arco iris Che, mirá lo que hay allá Impresionante, lluvia, 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 lluvia Lluvia, lluvia, lluvia Bueno, acompáñalo un poquito, Dima Peleó mucho, también estaba cansada Chau, bebé Bien, vieja, espectacular Gracias, Martón, Zoya Mira, mira, mira la cara de este vago ¿Qué están buscando acá? No aguantado Mira Aguantar el clima acá, vieja Bueno, se puso bravo el tema acá ¿Qué pasa? Justogged Aguantar el clima y Mira, polygonón La cara de este vago Alcântara ¿Qué es esto, Tulio? Este es un refugio de estañiga, que se usa para el turismo, la positividad, el agua, la tormenta. Ah, este refugio, mirá. Ahora está prohibido hacer fuego. Mirá, tiene agua natural. Fácate. Mirá. Mirá vos. Este es uno de los refugios de acá, en la isla. Espectacular. Espectacular. Mirá hasta que pase el clima feo que está terrible, feo que está el clima. ¿Se puede ver allá? ¿Sí? Che, hasta un alce vimos entre los palos. Sí, había un barucho colorado también. Tenía gorro, chico. Qué belleza esto, mirá. Che, no, felicitaciones. Esto está muy bueno. Pensaba en el turista. Entonces, en este caso que afuera está horrible. Horrible cómo está afuera. Se levantó de una. Menos mal que el guía que tenemos nosotros sabe muchísimo de esto. Y predijo. Se venía la tormenta. Entonces, alcanzamos a acelerar a la embarcación. Llegamos a la costa. Lo atamos. Y bueno, y vinimos al refugio, que supuestamente durará 20 minutos, 25. Así es Ushuaia. Así es Ushuaia, cabeza. Encima hay Wifi. ¿Cuál será la clave de Wifi? Tierra. Un saludo a la gente de la Dirección de Turismo de Ushuaia. Que la Luli le mandó un mensaje y le dijo que si no podían recibir. Y le dejaron el visto. Pero tenemos a semejante promotor acá. Olvídate. La nueva línea es la Microsoft Office en Colombia de seguridad y en la Los Sonidos. Sonidos. Sonidos Ahí lo levantamos Gustavo No sé Galito, ¿cómo está para hoy? Pero de 10 papá y vos ¿Cuánto sacamos hoy? Mirá que ayer estuviste infalible vieja Pique pin, pique pin No, hoy va a ser mejor que ayer El clima se presta Che, impresionante el clima Muy lindo, somos unos bendecidos vieja Y acá gente, el clima es muy cambiante Como el guía, ¿viste? No, el guía Capo Tiene linda cara aquí Y tenía ojos negros y le distinió todo el ojo O sea que es fuertísimo Mamá Urquina Guía 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 Gracias. 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 Buenas, estamos en Armería Gillo, el sector Outdoors, Gillo Outdoors. Estamos con Nahuel, él nos va a explicar el sector zapatillas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, te paso a comentar un poco. Nos manejamos con la línea Salomon, que es la que tenemos exhibida acá. Esto sería todo lo que es calzado como para running. Te muestro este modelito, por ejemplo. El modelo Sensei Flow. Esto viene con Sensei Fit, con Quick Lace. Esto es para tener mejor agarre en el empeine. Tienen muy buena amortiguación y es una de las más destacadas de Salomon. Lo mismo este modelito que está acá es el modelo High Pulse, que también es muy buscada por los clientes. Una zapatilla liviana, cómoda, respirable. Pasamos a lo que es calzados para trekking. Por ejemplo, esta botita, que es totalmente impermeable. Esto viene con tecnología Gore-Tex. También tiene muy buena amortiguación. A pesar de ser impermeable, son bien respirables. También son cómodas, son livianas y es ideal para usarlo en la nieve o en una lluvia o algo. Va de 10. Te muestro otro modelo que te va a servir para lo que es terreno inestable. Viene con un sistema de tracciones multidireccionales. Y también es súper liviana, súper cómoda. Anda de 10 también. O sea, es muy elegida por los clientes. Es el modelo Alfa Cross. Así es. Ahora nos trasladamos al sector camperas. Ya empezamos con la época invernal, frío, hay que protegernos. Entonces, camperas. Bien, pasamos al sector de camperas. Entonces, te muestro más o menos lo que sería un rompeviento liviano. Esto es cortaviento, tiene una leve repelencia al agua. Después, te muestro algo un poco más abrigado, ¿sí? Esto es de material softshell. Esto también es totalmente impermeable, ¿sí? Viene con los cierres termosellados para que no te filtre nada de agua, ¿sí? Y en el interior también viene con un micropoler. Después, con la línea Montan, te paso a mostrar lo que es ya una campera de esquí. Esto sí ya es lo más completo que vas a llegar a encontrar acá en Argentina. Y lo tenemos nosotros, ¿sí? Bien. Esto también viene con cierres termosellados, te muestro, ¿sí? Es totalmente impermeable. Y también viene con trampa de nieve, ¿sí? Es una campera liviana y súper abrigada. Bueno, si tenemos camperas, ¿por qué no? Tenemos pantalones. Bien, acá te muestro. Esto es, por ejemplo, un pantalón de la línea Fox. Fíjate que es súper liviano. Son de secado rápido. Vienen con filtro UV factor 50. Y como te dije, son desmontables. Podés hacerlo ver mudita, todo. Dependiendo del clima que te agarres. Seguimos con los pantalones. Seguimos con los pantalones. Ahora nos vamos a unos más abrigados para la época invernal. Esto también es de la línea Montan. Es un pantalón totalmente impermeable, ¿sí? También viene con trampa de nieve. Te lo muestro. Es súper cómodo. Es bien térmico, ¿sí? Ahora vamos por uno mucho más abrigadito, más térmico, ¿sí? Algo frisadito, ¿sí? Ahí te muestro lo que es. Esto tenemos en todos los talles. Bueno, mira, te paso a mostrar una campera de damas, ¿sí? Un modelito que también es muy buscado. Y que la está rompiendo con el tema de las ventas. Muy buscada por los clientes, ¿sí? Es una campera que es totalmente desmontable, ¿sí? Te trae otra camperita debajo. O sea, podés usar esta sola. Dependiendo del clima también, ¿sí? Y, bueno, te comento, esto es totalmente impermeable, ¿sí? También viene con los cierres termosellados. Capucha desmontable. Los esperamos en Armería Gillo, sección Outdoors, en Avenida Belgrano 45, Resistencia Chaco.